Hola amigas, soy Janine Leal y las quiero invitar a participar en nuestro espectacular concurso de novelas donde podrás llevarte todas las semanas 500 mil pesos. Para participar, solo debes enviar un mensaje de texto con la palabra NOVELA al 4455 y responder la trivia. Primer sorteo este viernes en la teleserie Soy tu dueña, aquí, por las pantallas de la red. ¡Mucha suerte!